¿Esto está grabando ya? Pues claro que está grabando ya, pues nada, ya puedo hablar. Vanessa, ¿te vienes? Como ves, desde el principio tenemos agua, eso es vital, ¿a que sí? Pues ahí la tenemos, el agua, para cuando volvamos, por si queremos. Y nada, hoy estamos a domingo, segundo día por aquí, por las faldas de la Sagra, y hoy vamos a ver otro área recreativa, que esta se llama Puente Tablas. Fijaos que aquí detrás tenemos la carretera. Ahora, pues de allí hemos venido, hemos entrado a este parking, como podéis ver, ahí hay otra furgoneta y ahí hay otro coche, y siguiendo esa misma carretera, desde donde hemos venido, para allá, vamos a enfocarla, llegamos al área recreativa de Puente Tablas. Vamos a ir de camino para allá y ahora os seguimos enseñando. Nosotros ya hemos estado por aquí más veces, lo que pasa es que nunca habíamos grabado. Pues hoy vamos a grabar. ¿De acuerdo? Venga. Venga. Este árbol me ha dejado loquísimo, porque fíjate, sale un tronco desde el suelo, pero arriba se hacen tres. ¿Eh? Mira, ese, ese y el de en medio, tres troncos y abajo solo uno. Venga, vamos en aquella dirección. Esta es la carretera por la que hemos venido, desde allí. Y ahora vamos para allá. Aquí se nos queda el parking. Y allí vamos a llegar al Puente Tablas. A mí me gusta mucho que aunque hoy vamos de tranquis, en plan relajeo, Vanessa no deja de meter presión, ¿eh? Porque acaba de ver por ahí un senderico. He dicho, Oscar, que somos trail runners. Vamos a ir por ahí. Vosotros, fijaos, que aquí está la carretera. Y ahí está la senda. Y aquí está la senda. Por aquí se puede ir maravillosamente. Pero por la senda se va mejor. Pero aunque estemos en modo de relax, ella, el punto de ser competitivo, no lo pierde. Pues venga, vamos a ir por ahí. Venga, vamos. Aquí está la senda. Venga, vamos a ir por ella. ¿Te imaginas que ahora patinamos y nos caemos al agua? Mira, puedes ir o por esta o por esta de aquí. Pues venga, vamos a meternos por esta. Y ya, pues, ya que estamos, bajamos por aquí. ¿Veis? Ahí sí que la sendica. Pero mira, nos vamos a meter aquí al lado de las ramas. Por ahí puedes. Bueno, ahora veremos. Venga, tírale para abajo. Fijaos el agua que limpia que viene hoy. La última vez que vinimos venía súper gris. Venía sucia. Y hoy no, hoy baja limpia. Y mirad, es que el área recreativa está aquí al lado. ¿Veis? Allí se ve el aparcamiento. Y aquí está el área recreativa. Se ve que están arreglando las mesas. ¿Lo ves? Está ahí con las cintas esas. Y la piedra pica. Vamos a ir para el otro lado. Ahí está. ¿Te vienes? Vamos. Aquí también hay para hacer barbacoa. Sigo sin entenderlo. Y mirad, el agua aquí está un poco estanca. Pero se ve súper limpia hoy. Ahí está. Aquí tenemos el puentecico. Perfecto para cruzar el río. Pero nosotros no. Nosotros teniendo la posibilidad de cruzar, por ejemplo, por ahí. Aquí íbamos a cruzar por el puente. Estaba más lejos. Pero bueno, ya hemos llegado al puente también. Ahí atrás me lo dejo. Y aquí como en el otro área, también tenemos fuentes. Con agua no potable. Esta zona ya no mola tanto. Aquí está más seco. El suelo no está verde. Y lo único que hay es pinocha de los pinos. Mola porque lo están arreglando. Y eso está bien. Porque si lo dejas al final, pues esto acaba destrozado. Mirad, se ve que estaban los bancos desgastados. Y están restaurando las partes que estaban mal. Mola. Aquí pasamos otro puente. Este puente es para los coches. Pero al pasarlo, aquí seguimos teniendo área. Ahora vamos a verla. Pues ahí la veis. También se puede bajar por ahí. Pero pudiendo bajar por aquí. Terminamos antes. Y ya estamos en ella. Es grande, ¿eh? Y fijaos. Ahí tenemos otro puente. Allá a lo lejos, otro puente. Y por ahí seguimos teniendo mesas. Y asientos. Aquí seguimos teniendo el río. Y fijaos el puente de la carretera. Qué guapo que está. Esto es un puente de la época de cuando se viajaba en 600. Y en 127. Y en coches de esos. Que cabían dos personas. Y la tercera ya ajustada. Por ahí viene Vanessa, que ha ido a ponerse los pantalones largos porque tenía fresquicos. Venga, dale. Una serie de las buenas. Y la meta está aquí al final del túnel. El del túnel. Al final del puente. Vamos, que llega en la primera. La segunda ni se ve todavía. Mírala, aquí viene sobrada. Eh. Fijaos en algo. Fijaos en algo. ¿En qué? Mochila verde. Ah, sí. Verde, amarilla, fluorescente. Calcetines. A juego. ¿Y el blanco y el negro qué pega con todo? Pues nada. Venga, fíjate lo largo que es. El área esta, eh. Que para allá todavía llega. Vamos, eh. Y desde allí. Señorita, ¿es usted la guardiana de la frontera? Sí, quiere pasar. ¿Me dejaría? Venga, para adelante. Venga, muchas gracias. Vale. Vamos para allá. Venga. Acabamos de pasar el puente aquel. Y ahora venimos para acá y tenemos otro puente. Y para allá sigue. Vanessa. ¿Has encontrado ya la mesa que más te gusta? Mira, hay una puente aquí. Sí. Ahí hay otra, pero ahí pone agua no potable. Hay un montón, claro, pero eso no se puede ver. Bueno, ¿esta? Esta, a ver. No, también lo pone. Tampoco. Todo esto es para, pues, gente, para fregar, ¿no? Para jugar, si tiene que comer y todo. Supongo. Pero es que las barbacoas deberían de estar precintadas. Eso, para mí, lo primero. Más que la mesa. Yo es que la barbacoa directamente ni la pondría. Ya, pero precíntala para que no la usen, porque mira dónde está. Está todo lleno de pinocha al lado y peñas. Eso cae una chispa de la barbacoa y prende. Mira, doy la sagra como la tenemos. En su sitio de siempre, pero como hay nubes, no se ve. Entonces, pienso igual que Vanessa, que dice que en un día sí, pues no merece la pena subir, porque no disfrutas igual. No ves las pistas que hay y no ves la cima mientras vas subiendo. Que eso mola. Ya me sobra la chaqueta. Raro era que la llevase todo el rato puesta. Hemos pillado este sendero, que según cruzas el puente de la carretera, en Puente Tablas, a la izquierda se pilla el sendero. Y estamos pensando por la dirección en la que va, que nos lleva a la pista donde pillábamos el cortafuegos el año pasado. Vamos a ver si llega hasta allí. Y si es así, pues haremos el recorrido circular. En llegar giraremos a la izquierda, pasaremos entre el bosque que hay y pillaremos la carretera. O iremos entre el bosque. Que eso mola. Todo mola. Llegando aquí veíamos esto, este círculo. Y luego vemos que ahí en medio hay una H, ¿veis? Pues esto es para los helicópteros. Y aquí está. Y acabamos de llegar a la famosa pista del cortafuego. Y tú no quieres subir, ¿eh? ¡Claro que no quiero subir! Vanessa me ha dicho, mientras vas a grabar, yo subo. Digo, venga. ¿Veis? Aquí detrás está. Dime. Que por aquí íbamos ya perjudicados. Hombre, claro que íbamos perjudicados. Y tanto. Otra de las moscas. Aquí voy con la sudadera y el sofla en la mano. A ver, ¿hasta dónde quiere llegar Vanessa? ¿Cómo dices que era la ardilla que había allá arriba? Así de grande. A ver, a ver. Así. No, en serio. Tenía una cola así, toda estufada así de gorda. Preciosa. Se ha quedado para, a ver yo qué hacía. Y yo le he hecho. Es que las ardillas no da tiempo a grabarlas, porque van tan rápido. Sí, pero se ha quedado quieta. Enseguida desaparecen. A ver lo que yo hacía. Y hasta un rato quieta. Y entonces ya cuando te he dicho, Oscar, una ardilla. Entonces ya ha seguido por el árbol. Vamos a poner a prueba las zapatillas. A ver si tienen equilibrio. Vaya, pues sí. Sí que lo tienen. No, no. Si las zapatillas son buenas, tú no hace falta que tengas equilibrio. Venga, que ya hemos llegado al sitio. Vamos a meternos por este bosque que está brutal. Y por aquí es por donde vamos a terminar. Por el bosque que os estaba diciendo casi desde un principio. Fijaos todos los pinos que hay en hilera. Y aquí a nuestro lado, en la carretera. En aquella dirección vamos. Y allí terminamos. Sí. Sí. Pues nada. Mañana más. Nos despedimos. Dentro de este bosque. Está bonito. Y con los pinos detrás. Adeu. Venga.